El equipo Gloria, Miguel Capón y Irina, wake up, wake up La vida de este lado se siente fría Y aunque tengo un abrigo y siempre tengo compañía Aunque cargo una furia No existe la cobardía en mi mundo oscuridad No existe la luz del día Mis sueños se quedaron sueños Pero nunca desperté ¿Cómo no desperté? Nunca lo conquité A veces pienso que me conformé Que soy un perdedor porque nunca lo entendí Ok, pero mírelo, sigue corriendo Y el punto de troca es lo que me está manteniendo Con respetar, no existen amigos Sino que no me maten es lo único que pido Y aunque el hombre me quiera señalar Yo sé que no estoy muerto y que me voy a levantar Yo sé que tu mano nunca me soltará No pagas de trabajar Solo Dios puede cambiar Wake up, wake up Todo sufrimiento en paz Todo sufrimiento en paz Solo Dios puede cambiar Calle de oro, mar de cristal Solo lo verán, lo que hagan el bien, salen del mal Abre los ojos, es tiempo de despertar Y entender que solo Dios puede cambiar Solo Dios puede cambiar Todo sufrimiento en paz Todo sufrimiento en paz Pero el ángel de Jehová llegó a pelear por su sielba Chavista borrando que su hijo no se viera Había un clamor que llegaba Una matriz desesperada Una palabra que curía Un ángel que la vaciaba Un tiempo de cumplimiento Un propósito y canto Un llamado al pate orado Sobre aquel maleante Lo que Dios ha dicho pronto se cumplirá Abre tu corazón Un rindete a su voluntad Y aunque el hombre me quiera señalar Yo sé que no estoy muerto y que me voy a levantar Yo sé que tu mano nunca me soltará No paraste de trabajar Solo Dios puede cambiar Wake up, wake up Todo sufrimiento en paz Todo sufrimiento en paz Solo Dios puede cambiar Wake up, wake up Despierta que es tu tiempo Wake up, wake up Algo está sucediendo Wake up, wake up Despierta que es tu tiempo Wake up, wake up Algo está sucediendo No sigas soñando en oscuro Wake up, wake up Despierta que es tu tiempo Es despierto que hacemos nuestro sueño realidad Solo Dios puede cambiar Pero tiene que despertar Wake up, wake up Wake up Wake up Wake up Wake up Y aunque el hombre me quiera señalar Yo sé que no estoy muerto y que me voy a levantar Yo sé que tus manos nunca me soltarán No paraste de trabajar Solo Dios puede cambiar Tu sufrimiento en paz Solo Dios puede cambiar Y que podría cambiar Solo Dios puede cambiar Vamos a cambiar Tenemos que cambiar Gracias.